¿Ready? ¡Go! Round One Hey, hey, unicado ¿Qué tal? Si no aguanta, si no aguanta ¿Quieres un chiquito con ese coño? Get it on the floor, dancing all alone Get it on the floor, dancing on the back of the door Get it on the floor Dámela, dámela piedrita Vámonos pa' la equinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela Esperándome eran las dos y las tres Mirá que te llamé, mirá que te quemé Y tú no contestaste haciéndote la china Si la figura soy yo aquí mami camina Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita ¡Vamos, dame tu cosita! Si se dice mi no me voy Si me contesto a ti, tu me voy a ver No me voy a ver Quiero que te quede Quiero que te quede ¿Que te quede? ¡Acaso yo voy a una tita! ¡Si es tu cosa no! ¡Ya te quede la cara! ¡Ya te quede la cara! ¡Ya te quede la cara! ¡Aquí dame la hierba! ¡Aquí me gusta como tú lo meneas ¡Muévete, papa! ¡Aaah! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Camina Pa' que te colocas Apretas y te llevaste la roca El águila loca esta roca Te creaste y te mando todo el oro Déjame escribirme Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita